Hola, hola, muy buenos días. Gracias a Cedrima por esta conferencia. Yo soy Alfredo Pérez de Vargas. Hasta hace diez días era responsable de antifraude de línea directa, asistencia. Yo no voy a preguntar, voy a preguntar, voy a pedir ayuda, porque resulta que vengo de Madrid esta mañana y me da un golpe con el coche. Es de casualidad que es un Volkswagen Passat, ¿no? Entonces ha venido la grúa, he llamado rápidamente, bueno, estoy asegurado en Berti, es cierto, ha venido muy rápido, muy bien. Y me dice, ¿dónde le tengo que llevar? Y yo, pues no lo sé. Viendo a la conferencia que venía, digo, pues después te lo digo, ¿no? Y me ha venido muy bien. En el primer puente de Volkswagen, digo, vaya hombre, pues ya sé dónde lo voy a llevar, a la Volkswagen. Evidentemente, es un passat y como la Volkswagen no me va a tratar en ningún sitio, ¿no? Pues después viene el puente de Rotayer y, claro, me ha contado tantas cosas bonitas de Rotayer, tanta tecnología. Y yo, pues lo voy a llevar a Rotayer, ¿no? Que seguro que cerca de mi casa hay alguno. Y yo, bueno, pues ya está entre Rotayer y Volkswagen. Pero, claro, viene Leclerc y mi coche es azul. Pero es azul para mí, para mi mujer no es azul. Mi mujer, una vez es el gris, otra vez, claro. En los colores con mi mujer no se puede discutir, ¿no? Como con ninguna mujer. Digo, pues entonces, a lo mejor lo tengo que llevar a un taller que tenga pintura Leclerc. Y, claro, mi coche es de Berti. Yo voy a llamar a Berti y me va a decir, oye, que tengo libre lección de taller con Berti contratada. Es la póliza esta, cuenta kilómetros. Por cierto, me salió muy barata porque me la regalaron. No he tenido ningún accidente, o sea, que bien. Solo este, que antes estaba lleno. Bueno, la cuestión es que Berti me va a decir que lo lleva a sus talleres. Claro, yo pido ayuda porque no sé por qué lo voy a tener que llevar a un overwagen y no abro taller, o tengo que elegir uno de Leclerc o tengo que elegir un taller colaborador que me va a dar mucha confianza de Berti. Entonces, simplemente, si me pudierais decir cada uno una frase que me llegase más al corazón y me convenciese de por qué tengo que llevar el taller en mi coche, que le quiero mucho, a Leclerc, a un taller, a un concesionario volvaje o a un taller de Berti. Nada, y muchas gracias. Ah, y si alguien me puede volver a Madrid y llevarme, pues se lo haré. Difícil pregunta, Alfredo, porque pensé que conociéndote me iba a tocar repararte el vehículo. Después de pedir que vinieras. Bien, pues, efectivamente, vamos a empezar educadamente. Te debo la palabra a Esther, empezamos y, por favor, para poder tener alguna preguntita más breve. Muy bien. Bueno, Alfredo, pues creo que has dicho primero que tenías libre elección de taller, ¿no?, en la póliza que tienes contratada con nosotros. Pues, pequeño fallo, ¿no?, porque entonces, si en el momento de compra del seguro identificaste que querías tú libremente determinar dónde acudir en estos casos, pues creo que es decisión tuya. Nosotros simplemente, como comentaba en mi presentación, ¿no?, las dos opciones existen en nuestros productos. Tú puedes seleccionar el taller que quieras o puedes contar con nuestra red, pero, lógicamente, o sea, uno puede hablar bien o puede hablar mejor de aquello que conoce. Y los talleres colaboradores que trabajan con nosotros sabemos cómo trabajan, cuentan con unas garantías con las que nosotros compartimos y por eso los recomendamos. Pero insisto que es el cliente y solo el cliente el que puede decidir cuál es su mejor opción. Gracias. Ángel. Bueno, yo no tengo el placer de conocerte, pero... Y tampoco te puedo llevar a Madrid porque me han traído. A partir de aquí, yo comparto la opinión de Esther. Al final es una decisión tuya y seguramente... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, seguramente utilizas el taller para otro tipo de reparaciones, otro tipo de mantenimientos. Yo creo que, como he intentado explicar en mi exposición, al final debes llevarlo donde te dé confianza. Porque la confianza para mí, en un mundo que antes lo hemos dicho, la mayoría de gente no somos expertos y no conocemos, con lo cual para mí la confianza es lo más importante. Yo también, como he dicho, yo puedo dar fe de lo que hacemos en nuestra red y estoy convencido de que en nuestra red te van a reparar el vehículo perfectamente y lo vas a poder tener en el estado que lo tenías o en el estado que lo compraste. Por lo tanto, te animo a que lo traigas a nuestro taller. Yo encantado de que lo traigas. Además, estoy seguro que todos los profesionales que trabajan en nuestra red te van a dar un servicio inmejorable. Y además repetirás, espero que no por un accidente, sino por otro tipo de operaciones. Y lo más importante, espero que te vuelvas a comprar otro pasado. Bueno, pues yo lo primero de todo es felicitarte por el tipo de póliza que has elegido. Se ve que estás en el sector y has optado, si lo he entendido bien, Esther, por una opción que te da la libertad de elegir el taller. Este es un principio básico y fundamental que a nosotros, por lo menos como multimarca, nos interesaría que estuviera generalizado y universalizado. A veces, no será el caso evidentemente de Berti, a veces observamos comportamientos en las compañías de seguro que el direccionamiento es fundamental. Y yo entiendo en el sentido de que las redes de talleres con las que tienen años de experiencia y de trabajo, efectivamente les dan a ellos una mayor confianza, pero cercenan el derecho legítimo al propietario del vehículo, que es el que debería de poder decidir. Entonces, eso, primero, enhorabuena, y segundo, yo lo único que te puedo decir, el PowerPoint o el Keynote aguanta todo. Tú lo que tienes que hacer es ir a un eurotaller y después me llama, al que tú libremente elijas. Muchas gracias. ¿Cómo te llamabas, Alfredo? Para recordarlo. Bueno, te voy a dar dos razones. La primera, que te la vamos a pintar con mucho cariño. Y la segunda, que con el cuarto pilar en marcha, que por ahí va la pregunta, entre otras cosas, todos los que hay ahí, elegir el EECLER no es fácil para un taller. Y normalmente los talleres que nos eligen tienen un nivel de profesionalidad o exigencia, como mínimo, pues bastante alto. Yo no voy a hablar mal de los demás, lo que sí te puedo decir es que, como mínimo, como mínimo, te lo vamos a hacer igual de bien que todos los demás. Eso es al menos lo que te puedo decir. Como marca, digamos, muchos siguen pintando coches y nosotros, si no lo hacemos bien, nos sacan de la UEFA. Con lo cual, como mínimo, en UEFA no lo vas a tener. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola. Buenos días. Muy buenas. ¿Me oís? Sí. Hola, buenos días. Alfredo. Soy Sergio Solal. Soy responsable de una pequeña red de talleres multimarca. Y como nadie se moja, pues tráelo al mío, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Aunque no trabajo con esta marca de pintura, no pertenezco a OroTaller. Sí, soy TQOroCerbimap. Utilizo recambio de la marca. Y trabajo para ver ti cuando me dejan. Entonces, y también te puedo acercar a Madrid. Entonces, con lo cual, bueno, luego si quieres te paso la tarjeta. Bueno, yo tengo una pregunta para Ángel. Es la siguiente. Bueno, ya como he dicho, que tengo un taller multimarca y que utilizo siempre, siempre recambio de la marca. Me gustaría saber qué hacen los fabricantes para asegurar que ese recambio está disponible en todos los talleres. marca a independientes, teniendo en cuenta que tenemos esa cuota de mercado tan importante como tenemos en España y que el mayor problema que tenemos actualmente es precisamente la distribución de ese recambio y poder acceder a él. Gracias. Perdona tu nombre. Sergio. Me alegro de que utilices el recambio original. Nosotros, nuestra red de distribución, como conoces, es el encargado de distribuir el recambio y para nosotros es importante que los talleres puedan acceder al recambio original de manera sencilla y para eso trabajamos con nuestros talleres porque antes lo comentaba, para nosotros el compromiso con el cliente es muy amplio. Es decir, yo os he comentado hoy en mi presentación todo el compromiso que tenemos con él y el compromiso llega también al recambio original. Si el cliente decide libremente de no acudir a nuestra red y decide ir a un taller tuyo, pues yo me siento mucho más tranquilo si realmente utiliza el recambio original. Viniendo a la pregunta, pues nosotros ayudamos a nuestros concesionarios que se dedican a la venta externa de recambios a tener unos procesos de servicio, de asistencia que os permita utilizar el recambio original. ¿Algo más? Sí. La idea es cómo hace la marca para garantizar que ese recambio está in situ, por decirlo así, en el taller donde realiza la reparación y poder hacer lo que el cliente demanda, que es la movilidad, y precisamente no estar penalizado por ello. O sea, nosotros el seguimiento que hacemos es a nuestras redes individualizadas. O sea, nosotros tenemos un equipo de campo que hoy hemos visto también como el resto de compañeros que son los encargados de monitorizar todas las acciones que hacen los concesionarios con sus clientes. Vemos el tipo de visitas, el sistema de gestión logístico que tienen, número de entregas, hacemos algún tipo de encuesto también en algunos talleres y hacemos focus group, también hemos hecho con talleres, es decir, buscamos las maneras de acceder a la información de la satisfacción de los clientes en vuestra, en este caso, de la venta externa. Pero no tenemos ningún sistema de tracking directo a los talleres independientes. Hola, buenos días. Soy Ángel Palacios, el editor de InfoCAP y del portal InfoTaller. Mi pregunta es para Esther. Las nuevas coberturas del seguro de auto que va a primar que el cliente elija, si elige taller colaborador Verti, ¿va a influir en algo en las condiciones que vais a requerir a los talleres para ser taller colaborador Verti? Más que exigir, va a fomentar las buenas prácticas que estamos viendo que de forma generalizada está teniendo nuestra red de talleres. Entonces, vamos a sacar a flote todas las bondades que los clientes no están utilizando porque no conocen que pueden utilizarlas. Se las vamos a poner a su disposición. ¿Pero van a cambiar esas condiciones para ser taller colaborador Verti? No, no. Son las mismas. Hola. Hola, soy Guillermo Magalc de Mitsubishi. Era una pregunta o pregunta-reflexión para Ángel. ¿No crees que desde el punto de vista de marketing las marcas trabajamos en un campo bastante más minado que por ejemplo los que son los talleres independientes en el sentido de que tenemos estudios que comprueban y remito al vídeo que has puesto antes de la diferencia de reparación entre un vehículo con procedimientos oficiales y procedimientos no oficiales nos pasa con el tema de las campañas de saneamiento también que nosotros hacemos actualizaciones de software en las operaciones de mantenimiento cosa que solo los talleres independientes no lo pueden realizar. ¿No crees que esas cosas no las vendemos lo suficientemente claramente a los clientes para que sepan que aunque parece que es lo mismo finalmente no es lo mismo? Yo ya lo he dicho antes yo no puedo juzgar el trabajo que están haciendo nuestros competidores porque no lo conozco en profundidad yo puedo dar fe de lo que hacemos nosotros entonces cuando yo he puesto el vídeo en ningún momento he aludido y si se ha entendido no era el objetivo yo he aludido a que la reparación se haga en un sitio o en otro lo que nosotros sí que aseguramos es que hacemos la reparación según los criterios del fabricante y es lo que yo puedo garantizar a los clientes que deciden venir a nuestra red también puedo garantizar que si viene a nuestro taller le haremos la actualización de software le pondremos el vehículo en el último estado de la tecnología que nosotros somos capaces yo sinceramente y lo digo así no puedo juzgar el trabajo que hacen muchos profesionales del sector de la automoción igual no he entendido la pregunta perdóname pero no me he ido a explicar bien me refiero desde el punto de vista de marketing que eso no lo sabemos vender nosotros es decir yo no estoy diciendo en absoluto que los talleres independientes no hagan mal sino que nosotros no somos capaces las marcas no somos capaces de vender todos los servicios que estamos ofreciendo y que el cliente como hemos dicho en muchas ocasiones aquí pues tiene una capacidad la que tiene todos la que tenemos todos para el tema de un determinado producto no son especialistas y sin embargo nosotros si sabemos y más en el grado de especialización que tienen cada vez más los coches con las centralitas con sistemas linea scan y demás es decir que sepas que yo te estoy haciendo esto y que esto de momento solo lo puedo hacer yo hablando de nuestro grupo yo creo que sí que somos capaces de venderlo realmente nosotros tenemos una o sea nuestros talleres vienen nuestros clientes seguimos teniendo clientes tenemos clientes fieles a nuestra marca y yo creo que sí que sabemos hacerlo y lo estamos haciendo lo hacemos de otra manera como he dicho porque nuestro universo y esto lo ha comentado el compañero es diferente pero yo creo que que no hagamos acciones masivas acciones más con más impacto mediático digamos no quiere decir que no lo estemos trabajando yo por lo menos hablo de nuestras marcas nosotros tenemos un contacto muy directo con nuestros clientes y nosotros yo creo que somos capaces de venderles las ventajas de venir a un a un taller oficial y de hecho los datos demuestran que muchos clientes vienen a nuestros talleres evidentemente hay otros pues que priorizan otras cosas que no son las que la que has comentado priorizan otras cosas a la hora de decidir el taller donde quieren ir y esto hace pues que algunos no seamos capaces de llegar a realmente lo que lo que les está haciendo tomar esa decisión de venir a un taller oficial o ir a un taller independiente pero yo sí que creo que que somos capaces de de vender nuestras virtudes nuestros puntos fuertes y los datos yo creo que demuestran que realmente hay clientes muchos clientes que son fieles a nuestros talleres y que son fieles a nuestras marcas y siguen repitiendo y siguen repitiendo taller y marca con lo cual yo creo que lo hacemos yo creo que lo hacemos bien seguro que se podría hacer mejor seguro que hay muchas otras maneras de hacer las cosas y seguramente tenemos y seguro que tenemos camino para recorrer y de eso se trata de de ir avanzando pero yo creo que trabajar en temas muy 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 tácticos como pueden ser estos estos que comentabas yo creo que nos pierde la perspectiva general la perspectiva general es que yo quiero que el cliente venga a mi taller porque quiere venir no porque sea yo el único que puede hacer las cosas yo creo que venga a mis talleres porque él decida por él mismo que tiene la confianza con nosotros que se siente bien con nosotros y que realmente cuando viene a nuestra red siente que le damos transparencia y confianza no porque solo pueda venir a mi taller porque solo puede hacer una operación o porque solo se la puedo hacer yo yo creo que esto es tener un cliente cautivo que para mí no es el cliente ideal para mí el cliente ideal es el que viene porque quiere y yo o nosotros trabajamos para esto para que los clientes nos elijan antes hablábamos de la libre elección es lo más importante para mí que el cliente tenga la libertad de elegir donde quiere ir y yo voy a hacer todo lo posible para que vengan a mis talleres y muchos de los que estéis aquí haréis lo posible para que vayan a los vuestros y para mí esto es lo más importante conseguir convencer al cliente de que venga a nuestra red no obligarle porque solo puedo hacérselo yo ¿me has respondido? Oye yo querría aprovechar la ocasión porque ahora mismo estoy 100% de acuerdo contigo enhorabuena por esa visión realmente que comparto al 100% es decir el factor determinante lo que quiere el usuario que no puede haber dobles posturas ni hipocresía si lo que queremos es garantizar movilidad tenemos que darle la opción más amplia posible lo que no se puede jugar es al juego de restringir las oportunidades de acceso al mercado lo que has dicho ahora es fundamental y estoy 100% de acuerdo y quería que quedara públicamente manifestado es decir el cliente debe tener una opción de elegir en función de los criterios que en cada momento de la vida y de la experiencia con su vehículo vaya adoptando porque no son únicos son distintos cuando tiene uno o dos años que cuando tiene ocho o diez años pero es fundamental no querer jugar con las las estrategias que padecemos en el mercado de negar el acceso a la información o dificultarlo no voy a hablar de negarlo porque legalmente es imposible pero sí de dificultarlo el acceso a la información técnica el acceso a los procedimientos de reparación y demás muchas gracias por tu visión excelente hola buenos días soy Miguel Ángel Jimeno soy editor de posventa.info y talleres en comunicación una pregunta para todos vosotros cuando yo hablo con talleres y cuando hablo con aseguradoras late permanentemente una desconfianza mutua que creo que no merece la pena detallar pero que existe y es muy grave que en esa persecución de confianza que todos habéis estado hablando ¿qué papel ocupa esa confianza entre vosotros en vuestros planes de marketing en el desarrollo de vuestras estrategias? Bueno yo creo que la postura de Berti en este sentido un poco con lo que os he contado está clara es decir si estamos diseñando una nueva cobertura que pretende aunar beneficios para el cliente para el taller y para la aseguradora es porque claramente queremos dar la vuelta a la tortilla y esa relación de desconfianza que ahora mismo existe que es que es un hecho y por eso lo hemos plasmado así queremos que cambie para eso somos conscientes de que vamos a necesitar mucho trabajo darnos tiempo unos a otros pero creemos que podemos conseguirlo nosotros intentamos trabajar es difícil convencer a las aseguradoras del interés de trabajar con una red y no trabajar con el colectivo de talleres que ellos han ido generando en la relación y no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre la prestación del servicio ni la profesionalidad tiene evidentes beneficios el trabajar con una red la interlocución en fin una serie de ellos y nosotros nos preparamos en el día a día para intentar dar el mejor servicio y por consiguiente generar la confianza en quien he dicho antes es quien domina el 80% de la decisión en el volumen del mercado relacionado sobre todo con los temas de siniestralidad nuestro trabajo es demostrarle que somos capaces de cumplir los criterios y requisitos que ellos como clientes que pagan tienen bueno me quedo yo ¿no? yo soy muy escéptico soy bastante escéptico y pienso que mientras que sobren el 20% de los talleres y vea las primas al precio que están va a ser muy difícil que el taller deje estar sujeto a presiones cuando incluso el propio taller se ofrece a bajar ese precio simplemente por el exceso de la oferta eso es un tema muy grave y mientras que eso no se solucione nosotros en el fondo somos también víctimas de ese exceso de oferta actualmente y podemos ponernos de acuerdo o no pero el mercado hasta que no regule esa parte va a ser complicado por una parte unas primas con un precio yo creo que muy ajustado y un exceso de un 20% de los talleres porque nadie está hablando de esto pero en este país muchísimos talleres que tendrían que estar cerrados cuando el propietario ha cerrado los trabajadores han capitalizado el paro y como no hay forma de trabajar lo han vuelto a abrir y no se ha acabado todavía tiene que haber más cierre porque simplemente yo en mi opinión no sé si estaremos de acuerdo o no pero yo creo que sobran un 20% de los talleres y nos podemos poner de acuerdo todo lo que queramos pero el taller cuando tenga 5 talleres en la misma calle bajará el precio y bajará el precio y bajará el precio para intentar llegar por supuesto arruinándose por supuesto pero eso al final repercute a todo el sector o al menos es lo que opinamos nosotros con los datos que manejamos no me quedo voy a contestar pero es que no quiero monopolizar aquí sobre el tema de las aseguradoras yo en nuestro caso el concesionario es soberano de tomar las decisiones que considere con cada una de las aseguradoras de hecho tenemos concesionarios que trabajan con unas aseguradoras concesionarios que trabajan con otras concesionarios que no trabajan con ninguna concesionarios que trabajan con todas y al final esto es un tema de cuenta de resultados o sea el concesionario tiene que hacer sus números y ver si con un precio de menado de obra de 25 puede vivir y si no puede vivir pues tiene que renunciar a ese a ese a ese resultado optimizando esos recursos y en esto sí que nosotros sí que colaboramos con ellos al máximo es decir optimizar al máximo sus costes mejorar al máximo sus procesos conseguir que de la manera dando la calidad que nosotros exigimos a nuestra red pues lo haga a los costes menores a partir de ahí como he dicho es un tema de cuenta de resultados y necesidades de cada uno de los concesionarios cada concesionario se cuenta una situación diferente cada zona es diferente hay grupos de concesionarios que tienen muchas marcas hay concesionarios que solo tienen una es que es es muy difícil generalizar y yo creo que aquí la experiencia que vemos nosotros es que cada concesionario hay concesionarios que trabajan muy bien con las compañías de seguros y hay otros que no pero yo insisto en que esto es un tema de hacer números hacer números y ver si te interesa entrar en ese negocio como en otros muchos si te interesa entrar en ese negocio o no te interesa entrar en ese negocio por lo tanto yo creo que partiendo de que lo que sí que nosotros queremos asegurar es que el cliente decida donde quiere ir porque yo para mí esto es lo más importante a partir de ahí pues el el concesionario es libre de tomar la decisión de si quiere trabajar o no con una compañía de seguros Muchas gracias Una última pregunta A ver si funciona Mucho Muy buenas tardes casi ya Dentro de todos los datos que se han ofrecido a lo largo de la mañana ha habido uno que me ha llamado poderosamente la atención y es el hecho de que casi un 40% de clientes salen insatisfechos de un taller dependía de los parámetros yo no sé si eso está motivado es decir hay gente que va al taller y salga como salga no sale contento yo cuando llevaba la moto nunca salía contento de como me habían dejado la moto o realmente hay un problema de fondo yo no sé si los que han venido tanto de Eurotaller como de Volkswagen que tienen que decir al respecto y otra de las frases que me ha llamado también la atención es el de si te quieren engañar te engañan y realmente yo como como perito lo que estoy viendo es que las compañías están dejando cada vez más a un lado el papel del del perito que puede ser clave para eliminar esa frase y no sé que tendría que decir la aseguradora al respecto gracias bueno en primer lugar los datos que yo he presentado son datos internos es decir sobre nuestros clientes que bueno ya he dicho que somos una empresa muy joven por lo tanto nuestros volúmenes no son los que puedan tener los compañeros en sus empresas pero sobre la base de nuestros clientes hemos hecho una extracción no es el 100% de los clientes el análisis se ha hecho creo recordar sobre 100 clientes y esos 100 clientes nos han dado esas respuestas la verdad es que ahora mismo no te sabría decir con nivel de detalle cuál es la característica de base que hace que esos porcentajes sean los que son puedo garantizar que no están maquillados en absoluto nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos la respuesta pero yo te voy a hablar pero como usuaria no ya como empleada de Verti yo como usuaria he tenido que hacer uso de un taller colaborador Verti porque lógicamente el seguro lo tengo ahí en mi coche y te puedo garantizar que lo que hice después de ser atendida no les dije en ningún momento que trabajaba allí ni nada por el estilo además no era un tema que me cubriera el seguro era algo que yo particularmente decidí ir a ese taller y no otro y el trato fue excelente pero excelente hasta tal punto que le mandé un correo electrónico a los responsables que llevan la red de colaboradores en Verti diciendo oye como toda la red de talleres que tenemos sea como este taller ole entonces creo que la percepción de los usuarios es algo muy compleja y que normalmente en estos sondeos no llegas a sacar el feeling final de por qué le han gustado uno y no otros porque depende del día tienes un buen día o un mal día lo ves todo positivo lo ves todo negativo pero yo desde luego mi experiencia personal es que tenemos muy buenos talleres y bueno pues esos datos han salido así no sabemos exactamente qué caracteriza la atención en un lado y en otro pero desde luego nuestros talleres los clientes están bastante contentos con ellos y luego en relación al comentario que hacías de que tienes la percepción de que cada vez las aseguradoras están haciendo menos uso de los peritos para minimizar el tema de los fraudes y no tener esa percepción de que me están engañando no tengo control de si lo hacen bien o lo hacen mal yo por parte de Berti no tengo constancia de que estemos minimizando los peritajes o sea de hecho somos bastante estrictos en las normas para controlar el fraude que pasa que estamos diversificando eso sí un poco y no todo lo hacemos en base a la peritación digamos estándar de visita del técnico correspondiente pero me tomo nota intentar indagar un poco más muchas gracias hay que partir de un hecho en cuanto a la satisfacción que el automovilista llega en una situación que no es la más agradable es decir a veces a mí por lo menos me pasa al dentista ayer estuve y no es el sitio donde más me gusta ir o más frecuentemente querría estar a pasar la tarde entonces parte de un momento traumático si es un accidente todavía más es decir estoy en una situación desestabilizado a veces incluso no me garantizo la movilidad en función del tipo de póliza que tenga contraída por lo tanto ahí hay unas sensibilidades que están abiertas que hay que saber trabajar eso no quiere decir que los talleres en concreto nuestra red no integremos interioricemos ese momento traumático así se lo explicamos a los talleres los clientes llegan tras un momento traumático en el que tienen que decidir o reparar salvo el mantenimiento o reparar un problema electromecánico o un problema de carrocería y en ese contexto hay que saber atender y manejar adecuadamente esa situación y hay un en el terreno de las percepciones eso juega mucho más allá que la evaluación técnica de cómo se ha realizado la intervención hay elementos en la experiencia vivida en el taller que cuentan y cuentan mucho para ese nivel de satisfacción global diría eso por un lado y trabajamos y trabajamos decididamente con esa orientación de mejorar la satisfacción homogenizando procesos monitorizándola como paso obligatorio para mejorarla y en cuanto a lo del perito yo desde fuera pero si me gustaría dar mi opinión más allá de que la tecnología facilita opciones diferentes que la la peritación directa del perito yo más allá lo que querría es romper una lanza en favor de los peritos que a veces con la presión de determinadas aseguradoras felizmente no todas están comprometiendo con tienen una contradicción terrible con su ética personal es decir siguiendo las instrucciones o orientaciones de determinadas compañías de seguro hay peritos que están sufriendo porque ven un conflicto con su visión ética que representaría el salvaguardar y el preconizar la intervención adecuada a ese vehículo y la presión de costes a veces yo sé que os coloca en posiciones difíciles por alusiones quiero hacer dos comentarios creo que que hay que introducirlos en el debate el control estadístico el control estadístico sobre los talleres va a ser más complicado el trabajo del perito eso está claro o sea la información que dispone de una compañía de seguros o una marca sobre cuánto cuesta la reparación en qué talleres que hayan apelitado evidentemente os ponen una solicitación difícil porque se les puede fiscalizar con más facilidad pero eso no es bueno ni es malo es la realidad y en cuanto a la satisfacción del cliente lo quería comentar anteriormente yo creo que no somos conscientes de que en los últimos tres años ha habido tres millones de personas que han perdido poder adquisitivo aparte de los que ya tenían igual la reparación está en un coste adecuado pero la percepción que tiene la persona es de que ese coste puede estar fuera de su ámbito de capacidad y cuando uno paga más de lo que puede está cabreado lo hayan hecho bien o no yo al menos me sucede cuando voy a un restaurante me cobran muchísimo más de lo que me esperaba pues me suelo cabrear aunque haya comido estupendamente eso es un factor a no olvidar y cuando un señor inmoviliza el coche aunque se lo pague el seguro ese coche durante una semana en el taller y ese señor tiene trabajo hoy en día en el trabajo faltar muchas horas en el trabajo no es recomendable y cuando resulta que tienes que ir a buscar el coche perder tres horas para ir a buscarlo tres para traerlo combinarlo con la mujer aunque tengas de sustitución eso crea un clima no propicio en el taller actualmente y eso lo percibimos todos porque las reclamaciones además están subiendo aunque hayas hecho bien el trabajo el cliente está en una situación de digamos que de cierta inquietud y no es lo mismo 500 euros ahora que 500 euros hace cinco años en una factura yo es que no reconozco esas cifras en nuestro caso en nuestro caso clientes insatisfechos estamos hablando de menos del 1% es decir son muy pocos y lo que sí que tenemos es clientes en una valoración del 1 al 10 de más del 50% que nos valora con 10 es decir yo estas cifras es el estudio que hace nosotros monitorizamos todos los clientes que entran en nuestra red con estudios de mercado y encuestas y yo en nuestro caso no reconozco esas cifras porque nosotros el tema de satisfacción del cliente llevamos muchos años trabajando en él y creo que estamos obteniendo resultados muy positivos en cuanto a satisfacción de clientes por lo tanto en nuestro caso la satisfacción del cliente es entre alta y muy alta Muy bien muchas gracias y una última pregunta Hola buenos días es para el señor Dominic bueno son dos conclusiones una como director comercial de una casa de pinturas ¿cuál cree usted que es la mejor fuente para buscar información sobre el sobre el reparto de las máquinas del mercado de tipología de clientes o básicamente información de la competencia ¿cuál es la fuente que más fiabilidad le da a usted para saber cómo están sus competidores? Y luego la otra pregunta es habló usted de Champions de UEFA ¿se está viendo o se empieza a ver que hay equipos que se supone que son de Champions que están bueno he escuchado que usted tiene un equipo técnico y demás que además la llama equipo y que estos equipos de Champions están empezando a tener menos figuras en sus equipos principales y a contratar en distribuidores otras personas este tipo de servicio de técnico como marketing no es el equipo técnico una de las mejores bazas de una marca de pintura y si es así por qué dejan que se le escape a un distribuidor que no tienen controlado y bueno quería saber su opinión gracias para saber el número de máquinas de parque actualmente yo te diría que hay muy pocas muy pocas fuentes fiables evidentemente para encontrar o buscar números hay actualmente dos o tres bases de datos funcionando en el mercado hay que hacer una extrapolación y a calcular una desviación de un 10% actualmente fiable fiable no hay absolutamente nada en el mercado al 100% en cuanto a el equipo técnico el equipo técnico es al menos nuestra filosofía es la fuente de información que nos nutre del mercado y evidentemente no es lo mismo no es lo mismo tener una persona en nómina que está comprometida con tu y obligada que te aporta esa capacidad de llegar hasta el final de la línea y darte esa información pues que que tener además personas que están trabajando en otras empresas que hacen intentan hacer el trabajo igual de bien pero que en la mayoría de los casos no suelen hacer el 100% de su trabajo técnico cuando un distribuidor contrata a un técnico esa persona la tiene que amortizar y si no tiene para hacer parte técnica pues tiene que hacer reparto o tiene que hacer venta como es habido en el sector entonces lo que te puede dar un técnico directamente de la casa no te lo va a poder dar no te lo va a poder dar un distribuidor pero no por voluntad sino porque la implicación es diferente y por supuesto no quisiera hablar de las demás marcas porque cada uno ya tiene bastante con lo que le ayude pero efectivamente yo pienso que perder en ese terreno es perder es perder esa capacidad de llegar al final vendiendo demostrando y mostrando lo que es la marca eso no se puede negar está claro al menos yo he vivido ya muchas experiencias muchas empresas y la persona que al final puede orientar y ver es el técnico el técnico normalmente lleva tres, cuatro, cinco provincias en muchas ocasiones ve muchísimas cosas que a veces el técnico que está en un distribuidor localizado en una provincia no ve más allá de lo que ve en el día a día y la experiencia del otro le puede aportar muchísimo muchas gracias Domènech pues llegados a este punto agradecer a los cuatro ponentes con los que hemos contado hoy a Ester, Ángel, Juan Carlos y Domènech el tiempo su participación sus ponencias que creo que una vez más ponen de relieve el potencial del sector de automoción en este caso desde el punto de vista marketing que se diferencia o nos ayuda a una vez más sentirnos orgullosos de este sector en el que estamos trabajando con potencial con dificultades pero con grandes oportunidades dar las gracias como siempre a la Fundación Caja de Ávila que nos ha accedido a las instalaciones dar las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia los que nos hayan seguido por internet y se hayan tomado unos minutos para estar con nosotros y por supuesto pues emplazaros a la próxima jornada que podamos organizar como es habitual a principios del año que viene muchísimas gracias